Custodio Almeida, un hombre de 74 años, residente del barrio 20 de Agosto, vive una situación difícil tras sufrir un accidente en su hogar que le ocasionó fracturas en su cuerpo. A raíz de ese accidente quedó posturado en cama y ahora depende completamente de sus familiares para realizar sus actividades diarias. Señor Custodio Almeida, el cual tuvo un accidente el 11 de septiembre del 2024, donde tuvo fractura de fémur y cadera, el cual fue operado en la clínica Comuneros de Bucaramanga. En estos momentos ya se encuentra aquí en Barranca, se está en recuperación y gracias a Dios la cirugía ha ido evolucionando bien. La familia de Custodio hace un llamado a la solidaridad de la comunidad para conseguir una silla de ruedas que le permita mejorar su calidad de vida y facilitar su movilidad. Estamos solicitando agradecidamente a los señores de enlace y la comunidad que se nos puede colaborar para ver si se puede conseguir una silla de ruedas, el cual se está necesitando, porque mi padre pues para que no esté todo el tiempo postrado en la cama y pueda estar más, se pueda mover hacia diferentes partes, con la ayuda de nosotros. Le hago el llamado a aquellas personas que de pronto tengan una silla por edad sin uso, que no la necesiten, para ver si de pronto de buen corazón me la pueden donar. Las personas interesadas en ayudar pueden comunicarse al número 310-780-5187 o dirigirse a la dirección transversal 46, número 6246, barrio 20 de agosto, donde la familia estará recibiendo su donación. Su solidaridad puede marcar la diferencia en la vida de este adulto mayor que requiere del apoyo de su comunidad.